En estos tiempos difíciles, nosotros estamos enfrentando un problema interno muy difícil en la comunidad cristiana. Algo que amenaza con dividirnos y confundir a muchas personas. En el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema muy delicado. Un tema que yo creo y entiendo que es de suma importancia. Se trata de los ataques entre los mismos cristianos, especialmente hacia los ministros de Dios. Y de verdad que es preocupante el aumento de falsas revelaciones que nosotros tenemos hoy en día. Revelaciones que según las personas afirman que vienen de parte de Dios. Es algo alarmante el ver como en lugar de nosotros unirnos en el amor de Cristo. Muchos que se llaman ser cristianos hoy han caído en la trampa de criticar, de atacar a los creyentes. Y aún peor, a los ministros de Dios que están establecidos, que han pagado un precio. Y yo creo que este es un fenómeno que no solo crea divisiones, sino que también daña el testimonio. El testimonio de la iglesia frente al mundo, algo que ha costado mucho nosotros dar buen testimonio delante de las personas que no quieren reconocer que Dios es el camino y la verdad. Hay que tener ciertos manejos porque hemos visto todas las cosas que están pasando. Y entiendo que el ataque a la iglesia es la mala formación de muchas personas. Y es el sensacionalismo y lo que está permitiendo las redes de lo que es la exposición, el asunto del narcisismo y el asunto del ego. Hay personas que no están capacitadas para tener ciertos niveles de fama, personas que no están capacitadas. La misma Biblia habla de esto, de que nuestro Señor Jesús estuvo desde los 12 años hasta los 30, donde estaba escondido en su preparación para su manifestación a Israel. Entonces, hay mucha gente que está a destiempo y por eso se están cometiendo tanta inmadurez, por falta de empatía, falta de conocimiento. Además de esto, nosotros estamos viendo cómo algunos cristianos afirman que Dios le está hablando, que le está mostrando algo. Pero cuando nosotros investigamos más a fondo, llegamos al punto de que nos damos cuenta de que estas revelaciones carecen de una base bíblica sólida. Estos falsos mensajes no solo confunden a los creyentes, sino que también llevan a muchos por un camino de rol, un camino de mucha desilusión con el cuerpo de Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto que está sucediendo. La palabra de Dios nos advierte algo muy claro y es sobre los falsos profetas, los falsos maestros que se estarán levantando en los últimos días. En la Biblia podemos ver en Mateo 7.15, Jesús nos dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Wow, tremendo. Yo creo que a esto hay que ponerle atención. Pero por dentro son lobos rapaces. Wow. Eso está más que claro. Por los frutos los conoceréis. Este pasaje nos recuerda a nosotros la gran importancia de nosotros poder discernir entre lo verdadero y lo falso. O sea, nosotros no debemos aceptar cualquier palabra o revelación simplemente porque alguien dice que esto proviene de Dios. Nosotros debemos probar los espíritus. Tenemos que asegurarnos de que lo que está diciendo la persona que según ellos dicen que viene de Dios, eso tiene que estar alineado a las escrituras. Si no, hay un problema en la situación. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Lo que estamos viendo hoy en día es la gente viviendo peor de cómo se vive en el mundo. Porque incluso Satanás, su reino se mantiene unido. Jesús lo decía, Satanás no echa fuera a Satanás. Un reino dividido no permanece. El apóstol Pablo decía, cuando algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, esas divisiones no son de Dios. Dios no enseña división. Los pleitos, las contiendas no son de Dios. Entonces, ¿a qué se debe? Que hoy en día vemos los hermanos en las redes sociales, en YouTube, en muchísimas plataformas, en unas contiendas abiertas, llamándose hijo del diablo, que tú te vas para el infierno, que lo que tú haces no es de Dios, que lo que yo hago sí. O sea, lamentablemente, se ha entrado en un terreno que trae consecuencias a la vida de estas personas. Yo soy de los que creo que la unidad en el cuerpo de Cristo es esencial. En Efesios 4.3, Pablo nos exalta, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, los ataques entre los cristianos y las divisiones causadas por estas falsas revelaciones van totalmente en contra del mandato de nosotros mantener la paz y la unidad entre nosotros los creyentes. Además, hay algo, y es que la Biblia nos habla del poder de la lengua. A muchos se les ha olvidado esto. Y es que en Santiago 5.3, en Santiago 3.5, nos dice, nos advierte, que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así también la lengua es un fuego en un mundo de maldad. Nosotros debemos de ser extremadamente cuidadosos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que estamos pronunciando en este tiempo. Y yo creo que especialmente cuando decimos, cuando estamos afirmando de que lo que nosotros estamos hablando viene de parte de Dios. Es muy crucial que nosotros como cristianos, como hermanos en Cristo, es importante que nosotros podamos entender la gravedad que hay en hablar en el nombre de Dios sin ser una verdadera revelación. O sea, la palabra de Dios tiene mucho poder. Y cuando nosotros estamos afirmando de que Dios nos ha mostrado algo sin tener ninguna base bíblica, nosotros estamos jugando con fuego, algo que está muy de moda en este tiempo, jugar con fuego. O sea, esto no solo puede dañar nuestra propia fe, no, sino que también desvía a otros, causa daño. Más que nunca hay enemistades, conflictos, personas que no se entienden. Y esto se debe a la falta de conocimiento de Dios y a la falta de una conexión directa con el Espíritu Santo. De alguna manera, las personas se están desligando del propósito de Dios y se están conectando con sus propias emociones y sentimientos. La gente tiene que entrar en un conocimiento de que estamos diseñados para cumplir una palabra de Dios y un diseño divino. Y de alguna manera, Dios nos está indicando, nos está invitando a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. No es bueno que nosotros como creyentes nos estemos atacándonos a otro. Yo en el día de hoy quiero hacer un llamado a todos esos creyentes que tienen que tomar un momento para reflexionar antes de estar hablando cosas que no vienen de parte de Dios. O sea, lo que nosotros estamos diciendo tiene que estar alineado a la palabra de Dios. La gente tiene que preguntarse, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Está edificando lo que yo estoy haciendo? O tal vez lo estamos haciendo sembrando discordia y confusión entre los hermanos. Y yo creo que la responsabilidad de nosotros como cristianos es buscar siempre la verdad. Y la verdad solamente se encuentra en la Biblia. La palabra verdadera, nosotros no podemos permitir que nuestras emociones o deseos personales nos lleven a hablar en nombre de Dios, sabiendo nosotros que no viene de parte de Dios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy más que nunca hay que prestar atención a lo que está sucediendo. En resumen, mi hermano, yo creo que nosotros debemos ser vigilantes, ser muy cuidadosos en lo que nosotros estamos haciendo uno a otro en la comunidad cristiana. Los ataques, las divisiones no son a grado de Dios. Usted tiene que saber eso. Es nuestra responsabilidad, nosotros como seguidores de Cristo, poder mantener la unidad. Tenemos que hablar la verdad y hablar cosas que edifiquen a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Yo quiero desafiar a muchos hoy de que puedan ser un ejemplo, un ejemplo de amor. Yo creo que es muy necesario que se levanten las personas que les duele ver lo que está sucediendo. Tenemos que estar unidos. Somos una comunidad de fe. No podemos permitir que las falsas revelaciones y los ataques destruyan lo que Dios está construyendo en su iglesia. Esas palabras, acciones, tienen que reflejar que nuestro corazón está alineado a Cristo. Yo creo que el mundo tiene que ver en nosotros una verdadera luz. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Por favor, hermanos, vamos a orar, a pedirle a Dios para que Él tenga misericordia y que aclare la mente de aquellos que se están dejando confundir. Amado, yo espero que este video pueda ser de mucha bendición para tu vida. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete para que espere más contenido como este, el cual pueda ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.